En la cadena SER, cualquier tiempo pasado fue anterior, con Nieves con Costrina. Mediados de agosto de 2015. Ningún periódico, boletín de radio o informativo de televisión, ni una sola agencia internacional evita dar la noticia del verano. Seguro que muchos de ustedes lo recuerdan. Dos cazatesoros, un polaco y un alemán, aseguran haber localizado, dentro de un viejo y clausurado túnel al sur de Polonia, el tren del oro nazi. Se supone que allí lo escondieron los alemanes en 1945, cuando el ejército rojo les pisaba los talones y la guerra la tenían perdida. Ese tren, según decía una leyenda local, quedó oculto en una laberíntica red de túneles que los nazis construyeron para nada bueno. Y puede que esté repleto de obras de arte, o de lingotes de oro, o de armamento, o de documentación valiosísima, o de todo a la vez. Porque, según deja ver el georradar, los vagones del convoy se extienden a lo largo de 100 metros. Ni se sabe lo que puede haber ahí dentro. Los cazatesoros han comunicado su descubrimiento al gobierno polaco y solo quieren, a cambio, el 10% del valor de lo que sea que haya ahí dentro. Y ya han cobrado su recompensa. Nada. Porque el 10% de nada es nada. La geología se había pitorreado de ellos, porque resulta que unas formas caprichosamente redondeadas detectadas por el georradar provocaron una lectura errónea del subsuelo. Parecían vagones, pero es que no lo eran. No han encontrado ningún túnel. Y la leyenda de la ciudad minera de Walzig, sobre el misterioso tren del oro nazi, sigue siendo eso, leyenda. Pero al menos, en los años que se ha estado intentando averiguar si estaba o no estaba allí escondido, el turismo local se disparó un 130%. Algo es algo. ¿Por qué todo el mundo se creyó a la primera aquella noticia del tren, el túnel y el oro nazi? Pues porque parece cierto que aquel tren existió y que los nazis lo escondieron bajo tierra en algún lugar del sur de Polonia cuando aquella zona era territorio alemán. Y además, si era habitual que los nazis robaran a cuatro manos y luego lo escondieran, ¿por qué dudar? No sería la primera vez, ni hubiera sido la última, que apareciera algo del salvaje espolio que llevaron a cabo. Queda tanto por recuperar, no para de salir a la luz material robado y seguirá saliendo. Los cálculos son aproximados, pero solo en tres de los países que invadieron, los nazis robaron 140.000 obras de arte. Francia sufrió lo peor, con 100.000 piezas robadas, y hasta ahora solo se ha recuperado el 60% de lo perdido. Obras de Miguel Ángel, de los Van Eyck, de Bruegel, de Rubén, de Rembrandt, Leonardo, las robaron los nazis de Bélgica, Polonia, Checoslovaquia, Holanda, por donde pasaban no dejaban títere con cabeza, ni museo, ni colección privada sin espoliar. Ahora bien, el mayor hallazgo, la más impresionante recuperación del espolio artístico nazi, fue posible gracias a un dolor de muelas. Si aquel soldado yanqui no hubiera estado en la ciudad oportuna, en el momento justo, y hubiera elegido al dentista adecuado, lo mismo no hubiera aparecido el botín, al menos no tan pronto, al menos no tan intacto. Todo empezó en 1943, en pleno mogollón de la Segunda Guerra Mundial, justo después de producirse el desembarco aliado en Sicilia. Por cierto, desembarco que fue un exitazo, ya se lo hemos contado en este programa, gracias a una maniobra de distracción magistral del espionaje británico que se desarrolló en Huelva. A lo que iba, que en aquel 1943, en junio, el presidente Franklin Delano Roosevelt aceptó una propuesta de la máxima autoridad de los museos de Estados Unidos. Paul Satch, se llamaba este hombre, convenció al Presi para crear una sección del ejército formada por estadounidenses y británicos para elaborar listados de lugares que había que evitar bombardear, para evaluar daños de lugares artísticos que habían sido bombardeados, para poner a salvo obras maestras y para intentar localizar las que habían sido robadas. Eran una especie de ejército del arte, los hombres de los monumentos, los Monuments Men. En total se juntaron cuatro yanquis y cuatro british, que desde principios de 1944, mientras unos bombardeaban por un lado, ellos iban intentando salvar o recuperar arte por otro. Lo que venían a decir a los distintos mandos aliados al frente de operaciones era «Hombre, si vais a atacar, por ejemplo, Bruselas, mirad, el mannequin pis está en este rinconcito del casco histórico, intentad no darle». Es una birria de estatua, pequeñaja de un niño haciendo pis, pero hay que protegerla. Pero llegó el momento en que, cuanto más cerca estaba el final de la guerra, menos tiempo había para tanta recomendación de proteger esto o aquello o no bombardear aquí o allí. La prioridad de esta sección del ejército pasó a ser la localización de los escondrijos donde los nazis habían ido escondiendo todo lo robado. Y para ocultar el botín, tenían especial predilección por los castillos, las iglesias y las minas. Sobre todo las minas, protegidas, fresquitas, oscuras, ideales para que no se dañaran las obras. Según iban avanzando las tropas aliadas y acorralando a los alemanes en Berlín, detrás iban los hombres de los monumentos, pillando chivatazos, interrogando, investigando, localizando, sacando a la luz miles de piezas, productos del espolio. Cuando se echó encima la primavera de 1945, ya habían dado con 670 almacenes con obras robadas. Un exitazo. Pero faltaba por salir la bola del gordo. A finales de marzo de aquel 1945, este grupo de soldados rescatadores de arte andaba por la ciudad alemana de Treveris y a uno de ellos le arreó un insoportable dolor de muelas. Treveris era una ciudad grande. Algún dentista abría. Y buscaron a uno, el que fuera. Y aunque fuera alemán, no quedaba otra. No sabemos si el paciente hizo lo del chiste, agarrar al dentista por la entrepierna y decirle eso de que no nos vamos a hacer daño, ¿verdad, doctor? Cuando el médico terminó su faena, sugirió a aquellos hombres, allí mismo en su consulta, hombre, que lo mismo sería interesante que hablaran con su yerno. ¿Con su yerno para qué? Pues porque puede que tenga algo que contarles. Resulta que el yerno del dentista era un oficial de las SS, que no solo había participado en los primeros espolios artísticos de París, sino que también había ayudado a esconder en unas minas de sal de Austria un botín en obras de arte absolutamente fabuloso. Era la colección privada de Hitler. Lo mejorcito de lo mejorcito. El oficial nazi estaba escondido como una rata y a cambio de facilitar esa información pretendía conseguir un salvoconducto que le permitiera salir de Alemania junto con su familia. La negociación acabó volviéndose del revés porque le dijeron al guapito de las SS, ven acá para acá, vas a empezar por cantar la traviata y luego ya si eso veremos si hay salvoconducto. Son nazi. Y el nazi dio las coordenadas. En el centro de Austria, en un pueblo llamado Altausse, en las tripas de unas minas de sal, había más arte reunido del que nunca hubieran imaginado. Y hacia allá se fueron los hombres de los monumentos, pero de entrada poniéndose en lo peor. ¿Y si allí habían cumplido con el decreto Nerón, el que firmó Hitler mes y medio antes de suicidarse, el gallina? El decreto Nerón o la Orden Nerón era la táctica de tierra quemada. Es decir, allá por donde pasaran los alemanes huyendo del enemigo, tenían que destruirlo todo, quemarlo, volarlo, puentes, edificios, castillos y, por supuesto, los almacenes de arte. Si Hitler no iba a poder disfrutar de un Rembrandt, nadie lo disfrutaría. No todos los que tenían que dar la orden de volar tal cosa o destruir tal otra, aun siendo nazis, tuvieron estómago para hacerlo. ¿Han leído el libro o visto la película Art de París? Dicho así entre interrogaciones. Esa pregunta es la que Hitler gritaba desesperado, histérico, desde el otro lado del teléfono, a su general Dietrich von Scholtzitz. Le había ordenado que cuando viera París perdido, como ocurrió en agosto de 1944, destruyera la ciudad, que volara todo por los aires, la Torre Eiffel, las tuyerías, el Louvre, Notre Dame, todo. Art de París, gritaba Hitler a su general por el teléfono. Art de París. Y el general no contestaba porque desobedeció la orden. Dijo que, además de haber descubierto que Hitler había perdido la razón, oh, qué perspicaz, destruir París habría sido un acto malvado. La palabra malvado en boca de un nazi es rara. Pero el caso es que esa era también la orden para las minas de Altause, dinamitarlas con todo dentro. ¡Bum! Las minas de sal de Altause, en Austria, eran un laberinto de 138 túneles, no tan intrínsecos como los que los nazis construyeron en Polonia, que por eso la historia de los dos cazatesoros con la que hemos abierto el programa tenía visos de ser cierta. La red de túneles de Polonia la construyeron los propios nazis porque la utilizaban para fabricar armamento a salvo de bombardeos enemigos, mientras que los túneles de las minas de sal de Altause estaban ya hechos. En mayo de 1945, con Hitler ya muerto y achicharrado y con Berlín en poder del ejército rojo de Stalin, los hombres de los monumentos llegaron a la boca de la mina austriaca. Mal asunto. Aquello estaba bloqueado. Efectivamente, parecía que el decreto Nerón allí se había cumplido. A saber lo que hubo ahí dentro y a saber lo que se habría perdido para siempre. Pero solo bastó arrimar un poco más la nariz a la entrada de la mina para comprobar que eso parecía producto de una voladura demasiado controlada. Como si se hubiera hecho solo para tapar la entrada, para evitar que se accediera al botín. Eso lo habían hecho expertos. Eso lo habían hecho los propios mineros, que fueron los que recibieron la orden de aplicar el decreto Nerón. Colocar las cargas y reventar los túneles con todo el arte dentro. Pero resultó que manos anónimas habían retirado las cargas explosivas y se las habían llevado. Nadie estaba por la labor de volar las minas de Altause. Qué buen corazón, ¿verdad? No se lo traguen. En aquella zona todos los austríacos eran tan nazis como Hitler. La verdad de por qué las minas no saltaron por los aires se conoció en 1980. Al principio nos distrajeron con supuestas heroicidades de la resistencia austriaca, que también la hubo. No todos los austríacos eran nazis, solo la mayoría. Pero no, no fue la resistencia. Los que sabotearon la orden fueron los mineros, el propio director de la mina y los ingenieros. Las obras de arte les importaban un pito, pero si volaban las minas se fastidiaba la extracción de sal y todos perderían el trabajo. Una vez es escombrada la entrada, ¿qué salió de allí? De todo. Casi 7.000 pinturas, 2.300 dibujos y acuarelas, 137 esculturas, tapices, libros, documentos, grabados, la Madonna de brujas que esculpió Miguel Ángel, la pintura en el invernadero de Manet, los 12 paneles del políptico altar de Gante, quizás la obra más importante que guardaba la mina, el astrónomo de Vermeer, más obras de Rembrandt y de Rubens y, mare mía, lo que faltaba por aparecer. De Rubens, por ejemplo, aún están sin localizar cuatro grandes obras de aquellos años de rapiña nazi, las tres virtudes teologales, La resurrección de Lázaro, Bacanal y otra de título muy gracioso, Diana y dos ninfas sorprendidas por un sátiro. También salió de las tripas de la mina de Altausel La Gioconda de Leonardo da Vinci. Pero eso fue una jugarreta que el director del Louvre les hizo a los nazis. Para cuando las tropas alemanas empezaron a pisotear París en 1940, el responsable del museo había evacuado y escondido casi todas las obras, pero les dejó alguna para que no se agarraran mucho cabreo. La Gioconda, que hizo ver como que habían descubierto el escondite, y la Venus de Milo, que la dejó a la vista como si no le hubiera dado tiempo a sacarla del museo. Las dos obras eran réplicas. Hitler se llevó la Mona Lisa a las minas de Altausel, pero la Venus de Milo la dejó en el Louvre y allí estuvieron admirando aquella vulgar estatua de yeso durante los cuatro años que duró la ocupación de París como si fuera la mayor maravilla del arte griego. Más que la Venus de Milo era una milonga de Venus. Bendito dolor de muelas, el de aquel oficial yanqui que le llevó a buscar un dentista en Tréveris, que tenía un yerno nazi chivato y que acabó facilitando la recuperación del mayor botín artístico del siglo XX. Historias con sonido Cara A con Emma Vallespinoz Llega el turno de la Cara A de las historias con sonido con nuestra Emma Vallespinoz que selecciona unas músicas fantásticas. Hola, Emma. Hola, Nieves. La primera historia hoy va de cine. En 2014 se estrenó la película The Monuments Men dirigida y protagonizada por George Clooney y con un reparto de lujo le acompañaban Matt Damon, Bill Murray y John Goodman, entre otros. Una peli inspirada en la novela homónima de Robert Edsel y basada en la historia que acabas de contar, la de los soldados encargados de salvar y recuperar el arte de las manazas de los nazis. La banda sonora de la película incluía una única canción cantada de más a capela, una canción de Navidad, Have Yourself a Merry Little Christmas, a la que puso voz la hija, por entonces adolescente de unos grandes amigos de Clooney, Nora Sagan. Estupendo, vamos a escucharla. Have yourself a Merry Little Christmas Let your heart be light From now on From now on Our troubles We'll be out of sight Have yourself A merry little Christmas Keep the yuletide gay From now on From now on From now on Our troubles We'll be miles away Here we are As in olden days Happy golden days Of your Faithful friends Who are dear to us Gather near to us Once more Nuevos descubridores Con Jesús Pozo Era hora de que llegaras Miguel Martorell Linares Uno de los mayores expertos en el tema del que estamos hablando Comenzamos Así expoliaban arte los nazis Esto lo hacen de dos maneras En Europa Oriental Como consideran que los eslavos son subhumanos Pues allí se llevan sin ningún tipo de excusa ni justificación ni documentación todo lo que pillan sea público privado o de la iglesia En Bélgica en Francia o en Holanda en Luxemburgo en Italia cuando ocupan el norte de Italia respetan las colecciones privadas respetan las colecciones públicas se llevan todas las propiedades de los judíos eso sí y luego lo que hacen es comprar pero comprar en cantidades salvajes pero lo hacen valiéndose de una ventaja y es que oficialmente devalúan las monedas de los territorios que ocupan con lo cual ellos pueden permitir su lujo de comprar a precio de saldo y también es expolio claro Esto es pura metodología del expolio qué retorcidos o robaban directamente o compraban disimulando un robo Claro pero no lo hacían a ciegas para encontrar lo que querían tenían muchos cómplices al olor de la pasta y luego hay una figura que es fundamental en esto que son los delatores son personajes que se dedican a investigar franceses colaboracionistas generalmente gente del entorno de los propios coleccionistas que se dedican a investigar dónde están las grandes colecciones si las han escondido en su villa de Burdeos o las han llevado a la sucursal del banco que tienen donde están en una caja corazada por ejemplo y por eso corran comisiones claro esto es un negocio permanente aquí la colaboración de los anticuarios es fundamental de los anticuarios de los marchantes de los galeristas todo prácticamente todo el mundo del arte se implica de alguna manera en el coleccionismo y los que no son delatores de colecciones judías pues se dedican a buscar qué hay en el mercado que le pueda interesar a Gering o qué hay en el mercado que le pueda interesar a Hitler ¿y sabes quién era uno de los principales beneficiarios del trabajo sucio de esos galeristas y marchantes? Gering que es el otro gran coleccionista este prácticamente lo tiene todo en su casa palacio de Karin Hall que está cerca de Berlín que es una una gran mansión donde él miría como un le gustaba recrear la vida de un aristócrata Gering tenía cerca de dos mil tres mil pinturas cuando acabó la guerra pero no solamente pinturas muebles antiguos tapices por ejemplo era un gran coleccionista de tapices alfombras persas todo lo que pueda tener que ver con la gran vida de un viejo aristócrata esto a los nazis les gustaba pensar que ellos eran una nueva casta una nueva élite y entonces rodearse de lujo por ejemplo von Ribbentrop este era coleccionista este se diferenciaba de Hitler y Gering en que a él lo que le gustaba más era el arte moderno porque él tenía ese punto de conocer de arte de experto le gustaba dárselas de entendido por cierto que la hija de Gering y a hijada de Hitler además pretendió la tía en 2015 que se la indemnizara por la incautación de la enorme colección privada de arte de su padre los genes no mejoran con los años los de Gering se enquistan pues los alemanes le dieron con la ley en las narices a esta señora Miguel Martorell nos cuenta ahora cómo empiezan a circular obras de aquel esporio por España igual hasta había alguna de las que reclamaba la hija de Gering y está saliendo hacia Suiza y está saliendo hacia España y está saliendo de España hacia América en barco por Portugal por Lisboa los gobiernos neutrales se resisten el gobierno español con muy buenas palabras lo que hace es prácticamente impedir que los aliados puedan investigar qué ha ocurrido en España y si en España ha entrado arte por dónde ha entrado y qué ha entrado las vías de entrada una la valija diplomática alemana hay un caso de un avión en 1945 en el que los aliados saben que viene lleno de objetos religiosos y eso da la pista de que probablemente por ahí pudiera entrar no sabemos cuánto otra vía segura es la frontera toda la mafia francesa que ha estado colaborando en el mercado negro con los ocupantes alemanes prácticamente todos vienen de España tenemos informes norteamericanos que dicen sabemos que el contrabandista Manfred Katz por ejemplo que era un alemán que estuvo haciendo doble juego como espía para los nazis y para los ingleses ha montado una red para meter obras de arte en España y este Manfred Katz yo pude localizarlo en los años 50 que estaba intentando vender un Rembrandt tenía incluso una autorización de la Dirección General de Vidas Artes atención que hay más personajes que traficaban en España con el espolio nazi atentos a este banquero alemán este banquero alemán que se llama Alois Miedel es un nombre un poco impronunciable pero este compra una de las principales colecciones holandesas en el año 40 casi todo lo que compra se lo vende a Goering se convierte en el principal marchante alemán en Holanda y cuando ve que la guerra está a punto de acabarse que la cosa ya no da para más justo antes del desembarco de Normandía se viene a España con no sabemos exactamente cuántos cuadros no lo sabemos si sabemos seguro que hay 22 cuadros que él intenta pasar por la aduana de Endaya y que se quedan en el puerto franco de Bilbao y estos nos localizan los aliados con esos 22 cuadros hay un pleito con el gobierno español que dura 4 años hasta el año 49 los aliados sostienen que estos cuadros han sido comprados a la fuerza a pesar de que haya un documento de compra este hombre a Franco le presenta su documento de compra y dice esto es legal ya en el 49 llega la guerra fría lo de los nazis ya no le importa a nadie y a este hombre le devuelven sus 22 cuadros y se va hay informes aliados que dicen que este hombre con la ayuda de la embajada alemana había conseguido pasar cerca de 200 cuadros y que además iba por Madrid con un catálogo vendiendo tal y los propios alemanes estoy hablando del año 44 los propios alemanes le tienen que decir oye para claro para pero no solamente eran los alemanes traficantes del espolio los aliados investigaron también a un embajador japonés y a un político español los aliados tenían puesto el ojo también en el embajador japonés en Madrid un tipo se llama Asuma que era un gran coleccionista de arte español incluso investigan durante un tiempo a Cambo a Francesc Cambo Cambo sabes que era un gran coleccionista de arte antiguo que donó al Museo del Prado su colección de pintura y el proveedor de Cambo era un galerista suizo que se llama Theodor Fischer y este hombre había sido también un colaboracionista de los nazis y Cambo asegura que a este hombre no le había comprado nada durante la guerra que los aliados no pueden como no tienen la colaboración del gobierno español y no tienen la colaboración de la policía francesa no pueden asegurar nada pero que la idea de que en España entra arte y se queda arte está claro y luego la otra idea que tienen es que España fue un territorio de paso hacia América Latina por si no lo sitúa muy bien Francesc Cambo fue un político muy muy facha muy catalanista y muy corrupto efectivamente alucino la estrecha colaboración que hubo entre franquistas y nazis es que eran iguales franquistas nazis lo mismo lo mismo ¿dónde estarán las obras? madre pues no hace falta que imaginen mucho vamos a escuchar lo último que nos cuenta Miguel Martorell y salimos de duda los aliados detectaron que galeristas españoles estaban vendiendo obras espoleadas por ejemplo uno que al que tienen fichado los aliados es Eutiquiano García Calles que es un hombre que tiene tienda en Madrid y en Barcelona y que era muy amigo de Carmen Polo este era el que su proveedor de antigüedades y que es el que va a estar implicado no sé si recuerdas el caso este del claustro de Palamos este claustro bueno este es el que vende el claustro de Palamos a precisamente unos alemanes en Cataluña hay varios anticuarios de Madrid Arturo Linares por ejemplo que saben los aliados que están vendiendo obras que proceden del espolio también obras que proceden de la división azul de iconos que han traído los visionarios españoles de Rusia hay un librero alemán Buchhol que va a tener una librería en Lisboa y en Madrid durante mucho tiempo y fue una librería de referencia que este fue uno de los principales marchantes que trabajaron en el espolio en Alemania al principio hay una empresa que se llama Vaquera Kuche y Martín por ejemplo que está también los aliados tienen claro que está permitiendo por sus oficinas que pase arte expoliado apasionante todo lo que nos ha contado Miguel Martorell que sabe de nazis pero sabe de muchas más cosas yo me voy a meter en otro terreno pero es que no me canso de recomendar otro de sus libros Duelo a muerte en Sevilla una historia del 900 me fascinó gracias por traer a tan grandérrimo invitado que diría nuestro amigo Forges si ha estado bien hasta dentro de un rato Cualquier tiempo pasado fue anterior con nieves con costrina y toma la confetita Hasta ahora solo podemos hablar de todo lo que ha aparecido pero ni se sabe lo que todavía podría parecer y no hay mes sin noticia algunas más excéntricas que otras a veces se trata de una pintura aislada que algunos herederos de judíos reclaman en propiedad como ha ocurrido recientemente con una obra de Pizarro que expone el Thyssen de Madrid en su colección permanente y en otras ocasiones aparecen pinturas a mogollón como cuando en noviembre de 2011 en Múnich se descubrió un piso de un particular que guardaba 1500 pinturas de Picasso Nolde Chagall Matisse Beckman Lieberman Renoir todas obras de autores del periodo de entreguerras que los expertos valoraron así a ojo en unos mil millones de euros el hombre que las atesoraba tenía 80 años se llamaba Cornelius Gurlitt y para colmo sufría el síndrome de diógenes con toda la casa repleta de trastos de basura de comida podrida y en medio de todo cientos de cuadros apilados y polvorientos resulta que su padre fue marchante de arte y había tenido muy buena relación con los nazis por eso pudo adquirir todas aquellas obras robadas o confiscadas a los museos alemanes y a colecciones privadas porque era lo que Hitler llamaba arte degenerado enseguida nos habla de Joana Baltierra cuando el marchante se murió heredó todo el hijo Cornelius que por cierto cascó en 2014 y dio una bonita sorpresa a una pinacoteca suiza legó su inmensa colección de pinturas telas y grabados al museo de bellas artes de Berna gran parte de las obras robadas a judíos durante el nazismo el museo de Berna no tiene ni idea de por qué resultó elegido porque no conocían de nada al tal Cornelius ni a sus responsables les hizo mucha gracia al asunto porque ha sido un regalito envenenado recibir una herencia de arte robado lo único que ha traído al museo son problemas jurídicos y éticos y disgustos muchos disgustos contarte el arte Ana Baltierra quien sabe de arte también sabe de arte espoliado y quien conoce a Hitler sabe que era un pirado todo el arte Ana Baltierra se lo sabe todo doctora en la materia nos va a ilustrar sobre este obseso para que entendamos de dónde le venía su obcecación por el asunto artístico hola Ana cuéntanos hola Nieves pues efectivamente vamos a ver de dónde le venía a Hitler la obsesión por acumular obras de arte para ello nos remontamos a los orígenes de todo lo que estás explicando en el programa de hoy a cuando Hitler dijo aquello de mamá quiero ser artista como Concha Velasco porque sí Hitler quiso ser pintor pero como era malo a rabiar pues se tuvo que dedicar a otra cosa pues como invadir mundo por ejemplo la historia como digo se remonta cuando Hitler dejó el colegio con 16 años porque suspendía todo la alegría de cualquier madre menos la asignatura de dibujo que dentro de lo que cabe no se le daba mal del todo dejó el colegio y se tiró tres años sin estudiar ni trabajar un nini en toda regla vaya pensaba que su futuro estaba en la pintura así que siempre iba acompañado de un cuaderno donde garabateaba edificios o paisajes y como el joven Hitler pensaba de sí mismo que era un muy buen pintor se fue a Viena a hacer la prueba de admisión para entrar en la Academia de Bellas Artes quería ser artista y no le admitieron ¿no? que va Nieves suspendió el examen de ingreso dos veces encima al parecer sí que aprobó la primera parte de este acceso en la que pedían dibujar dos escenas asignadas pero suspendió la segunda que consistía en enseñar a los profesores una cartera con tus mejores dibujos realizados previamente claro los examinadores le dijeron que no tenía ni ritmo ni sentimiento ni imaginación no tenía nada de nada efectivamente no tenía alma eso decía que había pocas figuras humanas pintadas como si a Hitler hubiera interesado alguna vez el ser humano ¿no? bueno fue un golpe muy duro para él que estaba convencido de que entraría pidió explicaciones y le dijeron que no tenía ninguna posibilidad fíjate que tajantes ¿no? le recomendaron que se dedicara a otra cosa que eres muy malo tío efectivamente ¿no? vete buscando flaco favor nos hicieron con esta recomendación pero bueno le dijeron que por ejemplo a la arquitectura no le dijeron que invadiera mundo ¿no? y Hitler pues de hecho se lo planteó pero para eso para ser arquitecto tenía que volver al colegio a terminar los estudios que había abandonado y como buen nini pues no estaba muy por la labor ¿te imaginas Nieves si Hitler hubiera entrado en la escuela de bellas artes con la boina bohemia aladeada manchado de pintura y haciendo retratos de las clases altas o en medio del campo con el caballete copiando paisajes en medio de la paz de la naturaleza bueno uno lo piensa y los siguientes exámenes al corregir no lo hace igual que entre susto y muerte mejor ¿no? un mal pintor que un zumbado megalómano ojalá ojalá le hubieran aprobado ¿no? ¿y qué hizo entonces? ¿siguió pintando? sí siguió por Viena pintando postales de la ciudad que vendía a los viajeros era la manera que tenía de subsistir malamente la verdad se ha dicho muchas de sus pinturas se las vendió a un tal Samuel Morgester que se convirtió en el socio de Hitler la idea parece que era que las pinturas de Hitler hicieran de relleno me refiero a que Morgester vendía marcos de cuadros y parece que era más fácil venderlos si ya tenían una imagen dentro para que el cliente se hiciera una idea del efecto efectivamente bueno así que las pinturas de Hitler de vista se usaban para eso pues de relleno como la foto nieves que viene cuando te compras un marco con una familia sonriente que tiras a la basura pues eso era lo que hacía Hitler sea como sea con esta fórmula vendió bastantes y Morgester se convirtió en la fuente de ingresos más importante de Hitler en esos años lo curioso del tema es que esta persona este Morgester era judío al igual que muchos de los clientes que compraron estas pinturas de Hitler y con los años se convirtió en blanco de la política antisemita del loco dictador fue entonces cuando escribió a su ex socio de negocio pictórico pidiendo ayuda Hitler por favor conservamos la carta incluso pero nunca tuvo respuesta terminó sus días en el gueto de Loz en Polonia y bueno pues lo cierto es que casi todos aquellos que compraron pinturas de Hitler eran judíos y que no terminaron bien cría cuervos nieves ¿cuándo abandonó la idea esta de ser artista para dedicarse a dar por saco? pues tardó tardó todavía unos años más con 25 años fue a luchar a la primera guerra mundial y se llevó las pinturas al frente en los ratos libres iba dibujando las casas de los granjeros las vistas los bancos lo que iba pillando por allí también dibujó también dibujó para el periódico El Ejército varias caricaturas y bueno en realidad estas fueron casi sus últimas pinturas al terminar la guerra y perderla vio como Alemania se sumía en la miseria y allí Hitler decidió aparcar la pintura aunque una vez que llegó al poder seguía diciendo que él en realidad era pintor fíjate ahí con su bigote invadiendo mundo soltando esto decía y digo literalmente soy un artista y no un político una vez que se haya resuelto la cuestión de Polonia quiero terminar mis días como artista ya ves retirado la vida bohemia Nieves imagínatelo ¿no? Sí haciendo caricaturas a los turistas ¿has visto? pero bueno como te imaginas una cosa llevó a la otra la invasión de un país llevó a la invasión de otro la cosa se le complicó un poco y bueno pues como tenía muy mala leche quizá pues decidió vengarse ¿no? debió hacer algo así como a lo Scarlett O'Hara ¿no? alzando el puño en el cielo y diciendo adiós pongo por testigo que nunca nadie más me dirá lo que es arte ¿no? y bueno dicho y hecho a partir de ese momento si algo decía que era bueno pues se lo llevaba al museo del Führer que se estaba construyendo y si algo no le gustaba pues lo tildaba de arte degenerado y a tomar viento fresco cuéntanos cuéntanos qué es esto de que los nazis llamaron arte degenerado pues parece que estamos hablando de porno pero no arte degenerado es la expresión que se usaba en el régimen nazi alemán para describir el arte moderno básicamente el arte que no le gustaba Hitler esto es tan sorprendente Nieves como que un artista fracasado pasó a decir lo que era bueno y lo que no en arte es alucinante así que este concepto de degenerado sí aplicaba a todo arte considerado corrompido por Hitler esto venía acompañado de una política de limpieza de lo que llamaban la cultura de la degeneración esta cultura incluía quemar libros despedir a profesores de arte y yo me escondo bajo la mesa a conservadores de museos bueno yo de hecho me imagino a los profesores de la Academia de Bellas Artes de Austria imagínate la estampa que le habían suspendido a este Hitler sin saber dónde meterse después de ver todo lo que estaba haciendo y bueno yo la verdad es que espero no tener nunca un alumno tan vengativo porque apañada voy no te preocupes si hay alguno tú avisa que vamos todos nosotros no te preocupes que viene a concos contra qué tipo de arte fueron los nazis pues contra corrientes que hoy son muy admiradas impresionismo cubismo surrealismo dadaísmo expresionismo y artistas de primerísima línea como Marc Chagall Kandinsky Paul Klee Munch es decir todos estos artistas alemanes de la vanguardia fueron acusados fíjate de ser enemigos del estado ahí va el pincel como arma ¿no? y la cosa no fue de Guasa que muchos tuvieron que exiliarse Marc es por ejemplo pionero del dadaísmo y el surrealismo emigró a América y Paul Klee a Suiza a los que se quedaron en Alemania se les prohibió trabajar en las universidades es decir que no podían enseñar todas estas ideas ¿con qué base? te preguntarás ¿no? porque quizás lo más curioso bueno pues ya sabes por sintetizarlo que por ejemplo en las vanguardias a los artistas les gusta mucho cambiar el color de las cosas y hacer por ejemplo un campo de trigo pintarlo de azul bueno pues los nazis decían que si un artista de verdad veía un campo de trigo azul era porque estaba loco y por lo tanto su lugar era un psiquiátrico le dijo la sartén al cazo apártate que me tignas totalmente ¿vale? pero fueron más allá porque se decían que si por el contrario solo fingía que el campo era azul es decir que no lo veía realmente estaba engañando al pueblo y entonces era un criminal ¿vale? esto era un poco nieves lo de los niños tienen pena y las niñas vaginas ¿no? el campo de trigo es amarillo y el cielo es azul y de ahí no te salgas bueno incluso se hizo una gran exposición que reunió a más de 650 obras para ridiculizar estas corrientes que fue bastante famosa bueno en fin nieves que es una pena que Hilder no aprobara ese examen de ingreso para ser artista como pintor en el peor de los casos solo nos hubiera hecho daño a la vista aunque como alumno seguro que le hubiera dado más de un dolor de cabeza a sus pobres profesores bueno puede que Hilder pintara mal pero todos nos hemos preguntado alguna vez que habría sido del mundo si hubiera aprobado aquel maldito examen de ingreso en la Escuela de Bellas Artes de Viena al final de este programa vamos a especular con ello ¿qué habría pasado así? muchas gracias Ana hasta nuestro próximo encuentro artístico gracias Nieves Turistoria un viaje al pasado con Jesús Pozo toca darse una vuelta histórica por el país anfitrión de este programa y si hay que irse a Alemania siempre nos iremos con el compañero periodista Juan Tortosa que se la conoce muy bien efectivamente y vamos a dar con él un sencillo paseo por dos ciudades que nos recomienda Dresde y Leipzig las dos ciudades en las que en lo que fue la República Democrática Alemana o Alemania del Este vamos a comenzar con Dresde lo que más llama la atención a todo el que visita Dresde es la capacidad de recuperarse del enorme desastre que supuso el bombardeo de los aliados que fue una masacre de inocentes imperdonables la guerra la guerra puede ser pero aquello fue una demolición completa del centro de Dresde hasta tal extremo que fíjate ahora el barrio antiguo el que conserva el que no fue bombardeado se llama en alemán el barrio Neustadt que significa el barrio nuevo pero claro el barrio nuevo es el barrio que estaba a la afuera de Dresde que se salvó del bombardeo porque no era el barrio emblemático todo el barrio viejo tuvieron que prácticamente detrás de la ceniza reconstruirlo todo pero lo llamativo de Dresde es que lo reconstruyeron piedra a piedra tal como estaba entonces tanto los museos del centro de la ciudad como las catedrales como los centros que quedaron prácticamente en nada han sido reconstruidos lo de Dresde la verdad es que fue una barbaridad sí pero ahora ha resurgido de su ceniza y nunca mejor dicho lo que quedó en pie o lo que no acabó siendo destruido por supuesto la piedra se quedó quemada esa piedra quemada con el paso del tiempo se pone oscura y claro lo que decidieron fue que lo que quedó lo mantuvieron entonces cuando tú paseas por el centro de Dresde ves todo nuevo pero al mismo tiempo ves lo que quedó ves las piedras negras que fueron quemadas y que no acabaron derruidas completamente y eso pasa bueno en una ciudad que tiene si te digo que 40 museos igual me quedó corto y 35 teatros en un museo que se llama la galería de pintura de maestros antiguos que el que vaya Dresde que no se la pierda porque es un un verdadero disfrute de todos los maestros de la historia de la pintura y tiene en teoría poco turismo pero cada vez resulta más atractiva para quien está interesado en la historia la verdad es que Juan Tortosa dibuja una ciudad a la que dan ganas de irse una semanita ya mismo el barrio de la Neustadt que es el barrio nuevo pero que es el barrio antiguo ahí era donde yo paraba hay algunos cafés hay algunos centros culturales hay algunos lugares de encuentro y hay un arte en la calle te hace reconciliarte con la vida te sientes cómodo además la calidad de la vida es buena y donde los precios aunque parezca raro son llevaderos se puede pasar una buena estancia sea corta o sea más larga tanto en Leipzig como en Dresde donde se disfruta muchísimo Dresde nos gusta nos gusta mucho más con la pasión que le pone Juan nos falta darnos una vuelta por Leipzig otra gran ciudad alemana imprescindible lo primero que tenemos que ver son las iglesias de Santo Tomás y San Nicolás porque en la iglesia de Santo Tomás es donde estuvo de titular como organista Johann Sebastian Bach y allí además está enterrado y a muy poca distancia porque también el centro de Leipzig todo se puede hacer andando y sin dificultad expresiva está la iglesia de San Nicolás que también estuvo allí Bach tocando durante un tiempo antes de la caída del muro de Berlín justo un mes antes fue el lugar donde se organizó las manifestaciones pacíficas más numerosas y multitudinarias que hicieron irreversible el proceso de que el muro se iba a caer en ese momento Leipzig se convirtió en un gran foco de resistencia así que las dos iglesias San Nicolás y Santo Tomás donde por cierto también era coral que todavía continúa asistiendo y que merece la pena asistir o los jueves por la tarde o los viernes por la mañana a los conciertos que dan es donde estaba también la academia de Johann Sebastian Bach quien por cierto no era el único músico importante que había en esa ciudad claro pero no solamente era territorio Bach vamos a conocer a otros músicos que forman parte de la historia de Leipzig estuvo Mendelssohn muchísimo tiempo Mendelssohn estuvo allí muchísimos años estuvo también o sea es la ciudad natal de Wagner aunque curiosamente Wagner probablemente es quien menos a estatuas o menos reconocimiento tiene en la ciudad de hecho el lugar donde nació no existe es un edificio nuevo pero hay un parque donde hay una pequeña hay una pequeña estatua pero no llega al nivel de la estatua que tiene Mendelssohn o de la importancia que tiene Bach o de la que tiene Griez que solo iba a solo iba allí a los veranos disfrutar de las vacaciones y luego no en música pero en literatura aquella era la tierra de Goethe fue donde Goethe escribió prácticamente el Fausto hay lugares donde el restaurante donde se encuentran Mephistófeles y Fausto es un restaurante que en este momento está también se puede visitar se puede comer y luego la universidad donde también estuvo Martín Lutero es decir que toda la ciudad entera está imprenada de una cantidad de referentes alucinante por cierto y respecto a la tumba de Bach ya que lo ha mencionado Juan no hagan caso del epitafio mentiroso ese que corre por la red que dice desde aquí no se me ocurre ninguna fuga eso no lo pone en la lápida de Bach que más lo he puesto más cosas de Leipzig pues además de la música mucha industria cultural y mucha historia caracteriza quizás a Leipzig para terminar es que fue la ciudad de las artes gráficas de hecho la zona donde estaban los impresores que luego fue la casa de Mendelssohn también que recomiendo visitar a quien vaya porque merece la pena ver cómo vivía y cómo trabajaba Leipzig fue una ciudad que tuvo bastante predicamento ya desde la edad media y tanto su universidad como el mundo de la impresión sin olvidar el gran monumento que a pocos kilómetros de la salida del centro de la ciudad conmemora la derrota de Napoleón en 1813 una derrota que hizo que prácticamente 100.000 franceses murieran pues estaba en plena retirada Napoleón cómo no el perejil de todas las salsas tengo hambre ¿algo de comer? Bueno Juan Tortosa no es que sea el mejor crítico gastronómico pero en fin sí me contó una curiosidad alimentaria de la ciudad que no te puedes ni imaginar todo lo que tiene que ver con la cerveza las salsillas etcétera siempre son de primera calidad lo que no se sabe hasta que no llegas a la República Democrática Alemana es la cantidad de restaurantes vietnamitas que hay en la época en que aquello era Alemania del Este había muchísimos vietnamitas que vinieron como en su momento llegaron cubanos también hay lugares para pasárselo estupendamente con música y ron cubano increíble claro menos es decir ahí quien manda son los vietnamitas los famosos rollos vietnamitas son una maravilla y te solucionan prácticamente media comida o una comida sin lo orquestase de trámite pues está todavía presidido por los vietnamitas que mantienen los negocios de alimentación tanto de supermercados o pequeñas tiendas como de gastronómicos claro de Alemania siempre se sale al menos yo un poquito harta de cartofel y salchichas me quedo con el rollo vietnamita yo con el ron cubano en Alemania claro si si no que si el rollo vietnamita en un cubano para mojar la salchicha en el ron hombre vamos a ver bueno pero sobre todo me quedo con Juan Tortosa de guía muchas gracias Jesús adiós esto era un gato con los pies de trapo y la cabeza al revés ¿quieres que te lo cuente otra vez? cuéntame un cuento y verás que contento me voy a la cama y tengo lindos sueños cuéntame un cuento y verás que contento me voy a la cama y tengo lindos sueños ¿han oído alguna vez la palabra ucronía con u ucronía pues la ucronía es la reconstrucción de la historia sobre datos hipotéticos no es ni chicha ni limoná está a mitad de camino entre la historia porque se parte de un hecho real y la ciencia ficción porque se trata de imaginar lo que podría haber ocurrido si las cosas hubiesen sido de otra manera también se llama historia contrafactual o historia virtual es una herramienta con la que algunos historiadores están de acuerdo y con la que otros se ponen de los nervios se trata de hacerse una pregunta ¿qué hubiera ocurrido si? y cada uno remata la pregunta con el supuesto que quiera y especula con la solución vaya el ejemplo que poníamos hace un momento con Ana Valtierra ¿qué hubiera pasado si el alumno aspirante a Adolf Hitler hubiese ingresado en la escuela de arte de Viena? pues que no habría pasado de ser un pintor mediocre no hubiese llegado a canciller que el mundo se habría librado de la segunda guerra mundial y no se habrían perdido millones de vidas o no que nunca se sabe o no pero hace unos años en octubre de 2015 el diario The New York Times dio un paso más arriesgado y preguntó a los lectores de su revista dominical si en caso de que pudieran viajar en el tiempo matarían a Baby Hitler Deseando saber el resultado de la encuesta ¿no? pues allá va el 42% dijo que sí hubiera matado a Hitler cuando era un bebé el 30% dijo que no y el 28% no sabía que contestara la pregunta de si tuvieras a tiro un bebé llamado Hitler y supieras que iba a liarla que iba a liar ¿dispararías? la cosa se propagó en redes sociales con el hashtag BabyHitler y pasó lo que siempre pasa unos se lo toman en serio demasiado en serio otros se lo tomaron a Guasa y los chistes se contaban a cientos otros no entendían a qué venía la pregunta BabyHitler fue trending topic mundial pero lo que en realidad sorprendió es que aun conociendo muy bien quién era ese bicho perturbado y la que lió solo el 42% contestara que estaría dispuesto a matar al bebé Adolfito Hitler y ese era el experimento incluir la palabra bebé matar y bebé juntas suena tremendo impensable aunque sea Hitler si en vez de eso y ahora soy yo la que propone historia contrafactual hubieran preguntado si matarían a Hitler con nueve años y vestido de primera comunión seguramente el porcentaje hubiera sido más alto y si ya te lo planteas con 14 años cumplidos y el bigote asomando pues ya habría tortas por hacerse con la pistola Hace años que preguntas así venían planteándose pero se formulaban sin personalizar si pudieras viajar en el tiempo a dónde irías y qué harías y la mayor parte de los encuestados contestaba a Alemania a matar a Hitler especular con lo que podría haber ocurrido si tal personaje hubiera muerto antes de liarla es solo un pasatiempo para unos pero otros ven la historia contrafactual como herramienta metodológica tradicionalmente los historiadores se negaban a responder a eso de que hubiera ocurrido si porque prefieren asumir que el pasado es inevitable y por tanto una pérdida de tiempo especular con lo que podría o no haber sido otros expertos sin embargo lo consideraban un ejercicio interesante el catedrático Javier Tuzel por ejemplo eso sí poniendo límites para hacer historia virtual y que el método sea serio hay que cumplir unas reglas primera que la propuesta alternativa a tal o cual hecho sea probable es decir lo que hizo el New York Times no valdría porque no es plausible no podemos viajar en el tiempo para estrangular a baby Hitler y otra regla importante el hecho sobre el que se especule tiene que ser reciente y estar muy estudiado para manejar datos probados contrastados documentados debatidos sólo así la historia contrafactual puede ser útil como ejercicio histórico hay un ensayo reciente de 2018 que trabaja muy bien el debate en torno a esto de la historia virtual como herramienta metodológica es del británico Richard J. Evans y se titula Contrafactuales editorial Turner pero conste que nada de esto es nuevo el historiador Tito Livio ya se preguntó un día de hace dos mil años ¿y si Alejandro Magno en vez de tirar hacia la conquista de Asia se hubiera ido a por Roma? pues que a la porra al imperio romano o sea que ni acueducto en Segovia ni teatro en Mérida mientras aunque sólo sea por hablar de algo aquí dejamos la pregunta ¿qué? sabiendo lo que saben ¿viajarían en el tiempo para matar a baby Hitler? ala discutan un rato historias con sonido cara B con Emma Vallespinós terminamos con música con la cara B de las historias con sonido el diccionario de la Real Academia define expoliar como despojar algo o alguien con violencia o con iniquidad en esta cara B vamos a hablar de cogerle prestado algo a alguien sin violencia ni maldad ojo hablamos de cuando un artista coge prestada una canción la versión y el resultado es mejor o tiene más éxito que la original en muchas ocasiones llegamos a creer que la versión es en realidad el tema original en este caso vamos a escuchar el tema The Man Who Sold The Wall la versión Unplugged de Kurt Cobain con Irmán alcanzó un éxito mayúsculo la original era de David Bowie de 1970 y además dio título a su tercer álbum vamos a escuchar la de Bowie nos despedimos ya ¿quiénes? los de siempre que somos muy cansinos y siempre venimos los mismos Jesús Pozo Ana Valtierra Emma Vallespinós Pepe Rubio nuestra técnico de sonido María Jesús Rodríguez y yo misma la más cansina de todos Nieves con costrilla We passed up on the stand We spoke of was and when Although I wasn't there He said I was his friend Which gave us some surprise I spoke into his eyes I thought you died alone A long, long time ago I know, not me I never lost control Your place took place When the man was on the world I left and shook his hand And made my way back home I searched for home and land For years and years I roamed I gazed a gaceless stare At all the millions At all the millions here We must have died alone A long, long time ago Who knows Not me We never lost control Your place took place When the man was on the world Who knows Not me We never lost control Your place took place When the man was on the world And the man was on the world And the man was on the world And the man was on the world